El Colegio Jiménez de Guzmán está trabajando en un proyecto sobre COIN para que sus alumnos y alumnas conozcan mejor su entorno. Y dentro de este proyecto los escolares han visitado el ayuntamiento para que aprendan sobre el funcionamiento de la administración local. Allí pudieron plantear sus cuestiones al primer edil del consistorio. Todo lo que se ha investigado está muy bien, pero venir aquí y verlo en persona ya se va a llevar otra idea. ¿Saldrá el día de mañana un alcalde de aquí o qué? Ojalá, la teoría que les voy a mandar es pensar qué harían si fueran ellos alcalde, a ver lo que va a salir. Y a ver, ojalá. ¿Habéis estado hablando con el señor alcalde, con la concejala y habéis preguntado todo lo que queríais? Sí. ¿Qué te ha parecido esta visita a ti? Muy guay. Pues nada, divertirse y estudiar. ¡Sí! Esta ha sido la visita de los escolares de segundo y tercero de primaria. Ya hace unos días la realizaron los más pequeños. Todos estudian COIN y su entorno y desde la Concejalía de Educación se muestran muy satisfechos de mostrar a los escolares el funcionamiento en los lugares de interés del municipio. Con el fin de intentar darle la mayor atención posible, un grupo se queda visitando el antiguo ayuntamiento, que yo creo que también es digno de visitar porque es muy bonito y tiene su historia, que es bastante importante. Con la oficina de turismo y otro se viene al nuevo ayuntamiento y después hacemos el intercambio. Ellos siguen después su recorrido porque tienen visitas, pues bueno, pues tienen a Correo, a la Torre de los Trinitarios también, que suelen ir a echarle fotos. Hombre, para ellos yo creo que es un emblema especial porque es donde comenzó su colegio y bueno, y nosotros pues la verdad es que, como siempre decimos, nos gusta que las puertas del ayuntamiento estén abiertas. Yo creo que el programa de Conocer tu Ayuntamiento, que se lleva desde la Concejalía de Educación, pues funciona muy bien, funciona muy bien. Está teniendo mucha aceptación y eso es lo que nosotros queremos. Bien, cerquita de la casa.